¿Buscas renovar tu forma de vivir? Verdi en Ciudadela Alameda es el lugar perfecto. Ubicado en Zipaquirá, dentro de la Ciudadela que tendrá un parque público de más de 31.000 metros cuadrados, en una zona de alta valorización y con excelente acceso vial desde Bogotá. En Verdi, la familia López disfruta de las más de 20 zonas comunes, como la zona cool, salón social, cancha múltiple y la zona picnic y mucho más a solo unos pasos de su hogar. Con apartamentos bis de dos o tres arcobas y parqueadero privado, en Verdi hallarás el hogar que siempre soñaste. Ven y disfruta tu vida en Verdi y renueva tu futuro.